¿En serio tío? Un momento. Es que no hay otro camino tío. Un segundo. Antes de que lo hagan esas cosas. Madre mía Kidman. Tú me pides demasiado eh. Estos se están aquí cegando a cober. Vamos a echar un vistazo por aquí a ver que encontramos tío. Mira. Vemos algo aquí. Un paso. Hostia. Cojones chaval. No tío, esto no. Dame esto. Pero no se es donde cojones ir. Vamos a ver un segundo tío. Porque es que no se que hace esta peña tío. Y no se donde. Si es que es por aquí o no. No, 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 no Joder, tío A ver, no me seas troll Vale ¿De qué cojones me sirve esto, tío? No me sirve de nada, aquí no hay nada Ya me ha pillado, tío Ah, no No entiendo esa parte, tío No, no, yo pensaba que podría saltar por ahí Pero esto es que es inútil Es inútil esta parte, tío A menos yo no me he enterado, tío Cuidado con esto, tío Que no creo que sea buena idea ir por aquí Uf, estoy asando aquí dentro, tío Que calor Bueno, pues venga Vale Interesante Porque, más que nada Ahora Lo que tendré que hacer Es lo siguiente Aquí Bueno, ¿qué? Bueno, ¿qué? Ah, no Esto es increíble, tío Es que estoy en plan prueba ahora A ver dónde ir Al menos ya lo sabré Flipa No, yo no me pensaba Que saldría tan bien librado esta, eh Hostia Bien, tío Pero, ¿qué cojones? ¿Cómo cojones lo hago esto, tío? Dice que hay una campana ahí Pero, ¿cómo cojones voy a llegar ahí? No lo sé Es que el principal problema Es que no sé dónde cojones ir Vale, espérate Esto lo puedo utilizar a modo de trampa Un momento, tío Ah, ven aquí Ah, ven aquí Cáete Te caerás Perfecto Leslie, espérate un momento Que tengo que acabar con este personal Si no, no puedo No puedo Salvarte, tío El problema es que no sé cómo cojones Llegar a esta parte de la iglesia, tío Para ir a tocar la campana de los cojones, tío Ah, tampoco puedo noquear a nadie No sé Mierda Está por poco, no me ve ¿Qué? Vamos, tío Vete Vete para allá Venga, venga, venga Los tengo todos detrás, tío Arriba Oh, 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 oh De fogones, chaval Vale, espérate Uh Vamos, Kidman Por favor Pobrecillo, tío Herido Ha faltado un poco Por fin te he encontrado No estás herido, ¿verdad? Cada vez más fuerte No puedo escapar Todo está bien, Leslie ¿Cómo vamos a salir de aquí? Iglesia, por favor La iglesia Vale, vamos con Leslie La iglesia Que os decía yo Perfecto Pero guárdame, tío Pero guárdame, tío Lo hizo por aquí Oye, ¿por qué no funciona Mi linterna, tío? Ah, vale Yes ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? Tú no eres Leslie No, no, pues era Leslie, tío No, no, pues era Leslie, tío Pero es que yo que sé, tío Pues venga, va Vamos Espérate No creo que No creo que esto sea tan fácil Como llegar hasta Como ir hasta allí Y Leslie se va a apresurar Y ya verás tú Va a pasar algo aquí, tío Vamos a algo por aquí Esta es la zona de los gemelos, tío Creo Que había los gemelos aquellos Hostia, mira Para mí Otra canción Nueva canción desbloqueada Vale No he escuchado aún las He encontrado dos No sé cuántos hay Vamos, Leslie Aquí había un perráncano enorme, ¿no? ¿Qué es esto? Hostia Con cinco años llegó una plaga Que nos quitó el ganado Y muchos se quitaron la vida Con siete años Mi madre se volcó en la iglesia Su símbolo estaba grabado en su mente Con catorce años Me marché dejando solo una nota Escribí quién había ido Quién Qué había ido al cielo Esto es nuestro Curioso Es que estaba cantado O sea, a ver Vale, ¿ahora qué? Catorce Siete Siete Cinco 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 años Llegó una plaga Que nos quitó el ganado Y muchos se quitaron la vida Siete Años Mi madre se volcó en la iglesia Catorce Vale Pues me falta una Me falta un número Cinco Siete Catorce Sí, pero va Por mucho que sepa el número ¿Cómo cojones Funciona esto, tío? No No, tío Los gemelos Son los gemelos Leslie, escóndete No salgas hasta que yo te llame Madre mía De amor hermoso, tío Vamos Es aquí Es aquí donde estaban los gemelos Buah, no tengo ni puta idea De lo que hacer aquí Mira El ángel que falta, tío Ídolo alado Esta figura tiene las alas abiertas Y vemos la verdadera forma De la estatua del mercado Vale, pues esta Se podría decir Que empecé de pequeña Me colaba en el cementerio Para robar las estatuas Y las escondía Joder, chaval Quería que la gente pensase Que había una maldición Pero todas las mañanas Volvían a aparecer en su sitio Mira más Ídolo con la cabeza De buey Esta figura tiene un cráneo De buey Por la cabeza Y aparece en las Pesadillas de Kidman Un mal presagio Vale, estas las tendremos Que colocar Obviamente Allí Pones Ídolo con cruz Esta figura De las alas terrales Lleva una cruz Cuidado porque Esto no sé Si es buena idea Abrirlo ¿Dónde estoy, tío? Vale Vale, tenemos tres estatuas Creo Entonces yo creo que Dice Con cinco años Digo a una plaga Que nos quitó el ganado Con siete Mi madre se volcó A la iglesia Catorce Vale, o sea Siete No, cinco ganado Yo diría que aquí Aquí va Esto Tal vez Entonces Siete Iglesia Catorce Dejando solo una nota Escribí que había ido al cielo Siete iglesia Habíamos dicho, ¿no? No sé yo si esto Esto va bien así Este yo creo que va aquí Y dejaremos el de las alas Para ir al cielo Creo que Era aquí, ¿no? Catorce Escribí que me había ido al cielo Las alas Supongo que va aquí No sé Sí Vale Vamos La iglesia está aquí al lado Ahí estaremos más seguros Vale Estaba clarísimo Aquí hay Bueno Tío Consigue pasar Pero Hay la puerta abierta Hostia Bueno, pues escanear, ¿no? Por lo que veo Yo pensé Joder, chaval Es que ha roto las cajas No, no No puedo No puedo gritarlo, tío No puedo llamarlo, tío Porque esto es un suicidio Lo que no sé es como cojones Lo voy a hacer, ¿eh? Porque es que ¿Dónde vas tú ahora, amigo? Si sigues para allí me vas a hacer un favor No, pues no Vamos Yo no me quedaría mucho aquí, ¿eh? Vámonos ¡Nesslie! Hostia, yo Ese agujero me acuerdo del De este agujero en la valla De la puerta Mirad, tío, la iglesia El símbolo de la iglesia Un segundo Wesley, ahora vamos Un momento ¿Por qué quieres ir a esta iglesia, tío? Venga, va Hacer daño Hacer daño Hacer daño A mi iglesia A salvo Hacer daño Hacer daño Hacer daño Hacer daño Hacer daño No pasa nada Estoy aquí Nadie te va a hacer daño Hacer daño Tienes que quedarte conmigo No hay otra opción ¡Está aquí! Rubik ¿Qué quieres de mí? De ti Solo me aseguro De que haces tu trabajo Como yo No creo que quieran Mercancía dañada ¡Quieto! ¡Viene conmigo! Oh Eso espero No tengo que recordarte Las consecuencias Y fallas Tus jefes No son los únicos Que cuentan Con este chico Necesitas que salga Igual que yo Somos sus víctimas Sus marionetas Me mataron Me abrieron en canal Y cogieron lo que necesitaban Sabía que había una conexión Entre los dos Tío Destruir lo que quieren controlar ¿Rubik? Para Deja que se vaya Su cuerpo es el mío Yo lo controlo Presiento un conflicto De intereses ¿Cuál era tu misión exactamente? ¿Crees que no pueden ver Lo que pasa aquí? Te han estado observando Kidman Vaya no ¿Qué estás haciendo Kidman? Tienes que traernos A ese chico No No puedo Si saco a Leslie Rubik también saldrá No sabemos De qué es capaz No No dejaré Que eso ocurra Curaste fidelidad Pero no estás En disposición De tomar Esa clase De decisiones Ese comportamiento Es inaceptable Vas a traernos A ese chico Bueno Si me matas No podré Corre Todo lo que quieras No puedes huir Te encontraremos Como encontramos A todos Los que nos Los que nos Preción Vuelve Kidman Cumple tu objetivo Hostia 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 Kidman va Yo voy No puedo girar La cámara Basta de juegos Deja de correr No Por ahí Dios No sabía que corrieras Tanto tiempo No 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 Por aquí Dios santo Tío Izquierda No puedes actuar Por tu cuenta Tienes que seguirnos Dios 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 DOL Ya Hostia Chaval Que pasada Mira Vas a traernos Pa' ese Chico Que dices En serio No puede ser Que termine Así Tío Si estáis todos En el mismo sitio Tendremos Una oportunidad No puedo confiar En vosotros No así No Viene Viene con nosotros Soy responsable De ella Ah Se Tenemos que hablar Estás perdiendo el control Ahora con esta máquina Puedo recuperarla Podemos seguir con los experimentos Aquí hay cosas Aquí hay cosas que es mejor No saber Los tubos de stem Beacon Espero poder llegar allí Antes que Todos vamos a Beacon Cierto Te noto muy suelta con el arma Kidman ¿Qué es lo que piensas hacer? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Hostia Tío Hostia 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 Tío Capítulo 2 Completado Bonificación por completar Ya puedes seleccionar En menú Nueva partida Más Bonificación por completar Pues se ve Kurayami En nueva partida ¿Qué es eso? El modo Kurayami En 4 horitas Muertes 14 Hostia Hostia Pues gente Inesperadamente Termina aquí El Devil Within De Assignment El primer de los dos DLCs No me lo pensaba Sinceramente Se me ha hecho tan corto Imaginaos Seguramente Habré Hecho alguna edición De vídeo Para tal De que no quede Ese de 10 minutos Y el otro De muy largo Así que Tal vez Nos haga un poco Los dos un poco Equilibrados de tiempo Porque claro Obviamente Yo No me pensaba Yo que Esto duraría Tampoco hoy Pero bueno Ya habéis visto Que es el final De uno Del primer de los dos DLCs Que hay aquí De Assignment Y luego viene De Consequence Los tendréis Obviamente los dos Básicamente Porque quiero Segundo Porque si veis un DLC Seguramente siempre Te traeré la continuación Y tercero Porque ya lo tengo O sea El de Consequence Ya lo tengo también Un mundo De Evil Within Ha sido un verdadero placer Traeros este Este Devil Within O sea Volver al mundo De Devil Within Esta locura Del Stem De Leslie De Rubik De Marcelo De Mobius Esa nueva entidad Que hemos conocido Que quieren Que saquemos al chico Del sistema Stem Pero Vemos que hay cierta Que Rubik Puede controlar Todos los sujetos Parece ser O la mayoría De sujetos Que está Dentro De la máquina Entonces claro Si sacamos a Leslie Sacaremos intrínsecamente A Rubik Básicamente Porque él Sabe cómo hacerlo Y el objetivo De Rubik Obviamente Pues no podemos No podemos sacar a Rubik Básicamente Entonces Pero de todas formas Es uno de los principales objetivos Sacarlo también Así que no sé Cómo va a acabar Pero de momento Parece ser Que nos ha perseguido Ese personaje Misterioso Que parece Slenderman De Mobius Que no se le ve la cara No sabemos quién es Y ahora parece ser Que empieza El segundo DLC De Consequence No sé gente Yo me lo he pasado En grande Estos Estos episodios Esos 6 o 7 episodios No sé cuánto ha durado Ha durado Menos de lo que me esperaba Pero bueno Obviamente Es un DLC Pero para ser un DLC Es una pasada Ya veis que obviamente No tiene tanta chicha Como el principal Obviamente Porque no pagas lo mismo Y segundo Porque es digamos Una manera de profundizar El personaje de Kidman Un personaje Con una infancia Bastante Bastante horrenda La verdad Un personaje que Al igual que Sebastián Tuvo sus También sus cosas De infancia Parece ser que No seleccionan Los problemáticos En el pasado Digamos que somos Los mejores candidatos Para el experimento No lo sé gente Yo me lo he pasado genial A ver A esperas Este De De Consequence Lo tendréis De aquí un tiempo No No inmediatamente Después de De este Obviamente Tendréis otras cosas Entre medio Pero Obviamente Vendrá De Consequence El segundo Y último DLC Por desgracia De Devil Within Y nada gente Lo he dicho Espero que hayáis pasado Un rato entretenido Muchísimas gracias Por acompañarme En esta serie de vídeos Que es The Assignment Y por supuesto Agradeceros a todos El viviente Que haya visto algún vídeo De mi canal Apoyar la serie Apoyar el canal Etcétera Etcétera Un largo etcétera Para todos vosotros Que os llevo en el corazón Que sepáis esto Y por supuesto En pocos días Si no es de aquí dos días Porque como ha sido corto Pues tal vez De aquí dos días Tengáis otra serie nueva Más aventuras Vendrán aquí al canal Y estáis invitados En cada una de ellas Así que sin más gente Muchísimas gracias Por vuestro valioso tiempo Y apoyo aquí en el canal Cuidaos Y nos vamos viendo En próximos episodios Aquí Un saludo Y cuidaos Chao, chao Hostia Hostia Dios ¡Gracias!